Recientemente se ha filtrado una copia o se ha filtrado una imagen de Office 2019 y lo cierto es que yo he instalado esta aplicación, la he probado he encontrado unas novedades que en mi concepto merecen la pena ser nombradas en este video y yo creo que Office se ha ganado un aplauso en esta ocasión han insertado unas características que seguramente van a cambiar totalmente el rumbo de Office van a cambiar nuestras presentaciones ya sean en PowerPoint o esos trabajos en Word que posiblemente a veces son rutinarios pero ahora con esta nueva novedad de PowerPoint y no solamente de PowerPoint de Excel, de Word, de Access y de todos los programas y es que han insertado objetos en 3D es algo bastante novedoso, es algo que ya merece la pena que fuera insertado en programas de Office yo creo que estamos en la era de la tecnología donde todo ya está súper avanzado donde lo novedoso es todo aquello que podemos observar desde todas sus dimensiones por ejemplo, este icono viene en la opción de modelado de 3D de Office y observen como yo puedo girar este avión para todos los lados yo lo puedo girar como yo deseo esto por supuesto dará como decía hace un momento una nueva expectativa de lo que es Office creo que aquí se han lucido aquí se merecen un aplauso porque estos objetos para mí esto dará una nueva imagen a lo que son los programas de Microsoft entonces ¿cómo nosotros insertamos una imagen o un modelado 3D? muy sencillo en cualquiera de sus programas simplemente tenemos que ir al botón Insertar vamos a ir en Insertar se nos abre una cinta de opciones donde dice 3D Model vamos a dar un clic allí y aparecen dos opciones From un archivo local o archivos en línea entonces archivos almacenados en línea vamos a dar clic ahí y se me va a cargar una ventana van a aparecer una multitud de objetos en 3D que yo puedo escoger el que yo quiera el que yo desee como vemos hay emojis stickers animales dinosaurios avatars celebraciones hay de todo que nosotros podemos escoger por ejemplo si yo quiero escoger de deporte o instrumentos musicales simplemente voy a dar un clic sobre la categoría y va a empezar a cargar todos los objetos relacionados a dichos instrumentos donde simplemente tengo que escoger el que deseo o el que más me guste y simplemente seleccionado vamos a dar clic en Insertar me gusta este lo selecciono y doy clic en Insertar empieza a cargar me dice que está insertando el archivo el tiempo si depende de la velocidad de su equipo y de la velocidad de internet empieza a cargar la imagen como observamos y listo ha cargado nuestra imagen simplemente ahora tenemos que darle es un tamaño pero si podemos observar la imagen se deja agrandar siempre que nosotros trabajemos con imagen en programas de Office recuerden siempre agrandar una imagen de las esquinas y como podemos observar estos instrumentos también se dejan girar observen que elegancia de imágenes esto está muy pero muy bien construido entonces en todos los programas de Office observen que hasta en Excel se dejan insertar las imágenes que me gustaría o que les hizo falta de pronto que se le pudiera cambiar color de pronto que se dejara seleccionar que se yo la pantalla y que se pudiera aplicar un color diferente pues no veo o no he visto la opción que yo pueda insertar color si puedo cambiar de pronto acá como la perspectiva de la imagen pero pues más no como cambiar color le puedo cambiar de color pero acá como al fondo a ese si le puedo cambiar color observen pero no le puedo cambiar color al computador como tal pero de todas maneras esto está súper novedoso esto está muy pero muy bien espectacular me parece una opción excelente además miren esta opción que me parece excelente si yo necesito hacer una presentación del sistema solar observen que esto se deja girar esto está muy bien otra opción que hay es la opción de los íconos se me escapaba casi se me escapa los íconos que también trae unos íconos que eso si deja cambiar color a esos íconos si nos permiten modificarlos entonces vamos a ver acá me dice que por favor espere que está cargando los íconos vamos a esperar un momento a que cargue y como observan hay muchísimos íconos esto también da un valor agregado impresionante a nuestras presentaciones yo estoy que seguro que si usted hace unas buenas presentaciones con unas buenas formas unos buenos íconos se va a ganar el respeto de muchos entonces aquí hay un montón pero muchas como podemos observar hay de todo un poco tecnología y electrónica aquí están íconos simplemente los seleccionamos damos insertar y estos íconos empiezan a descargarse me dice que se está descargando también tengo que esperar un poco ha sido insertado mi ícono este ícono también se deja agrandar en un tamaño que yo deseo que yo quiera y si quiero cambiarle de color este ícono si se le puede cambiar color entonces aquí me dice que cambiar imagen simplemente yo lo que tengo que seleccionar es el color los bordes observen cambio los bordes voy a cambiar el color de la imagen y vean que se deja cambiar entonces estas imágenes si se dejan cambiar y ya tengo un circuito integrado listo y preparado para ser presentado en mi proyecto o en mi trabajo entonces estas dos cosas son de resaltar en esta nueva versión es un trabajo muy bien hecho muy bien logrado un saludo muy especial para todos mis suscriptores nos vemos en un video nuevo que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga